Bienvenidos a este informe especial, les saluda Denny Alfonso. Ayer culminó la audiencia con la juez Sonia Sotomayor y entraron también los testigos a ser parte de este panel senatorial. Estuvieron por el lado republicano los bomberos Frank Ritchie y Benjamín Vargas en contra de la confirmación de Sonia Sotomayor, pero también estuvo uno a favor, el demócrata, que también fue republicano e independiente, el alcalde de Nueva York, Michael Blumer. Vamos a ver qué dijo. Todo es justo, ella es un nominado, ella debe contestar las preguntas del Senado, la ley requiere el Senado de investigar y aprobar y votar. Y todas las preguntas son justas. Es muy importante, este puesto es uno de los más importantes puestos en el gobernador federal. Y si ella no puede contestar, ella no debería un juez. Pero yo creo que esta mujer es muy inteligente, tiene la capacidad y el ajustamiento de ser un buen juez, jueza en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Eso fue lo que dijo el alcalde de Nueva York, Michael Blumer, a propósito de las respuestas que dio Sotomayor. El comité judicial, compuesto por 12 demócratas y 7 republicanos, podría votar el martes de pronto una votación que se aplazaría una semana, eso sí, antes del receso del Senado en agosto, tendríamos un veredicto final de este comité judicial. Usted, por lo tanto, manténgase al tanto de todo lo que acontece en la capital del país y nos vemos usted y yo en el próximo informe especial. Muchas gracias. Gracias.